Él es la causa de todo, mi presente, mi pasado De los momentos felices, diez veces, que he llorado De todas mis aventuras, me olvidé, mis dudas Y cuando enamoramos, estuvimos enamorados Él es la causa de todo, de que guarde Lo que repite, me acompaña y no le importa Cuando voy, con otra corriente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente, mi presente Él es la causa de todo, mi presente